Me parece que entre Aranguis y Alexis Sánchez, uno de ellos, me parece que le va a dar la pelota. Ahí está. El fierrazo Vidal. Ah, no, ya se corrió, se corre. Me parece que Aranguis puede dar un fierrazo. Ahora, un arquero de esa estatura, pegadita al travesayo. Ojo que está regalando su mal izquierdo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención queremos! El primer estallero de gol para Chile. Frente a la pelota. Debe ser cortita, mira, de laboratorio. Está Aranguis frente al balón. También Alexis Sánchez, marcamos el minuto 4, 4, 4, 4, 4, 4 del primer tiempo. Ahí está el silbante. ¡Sánchez! ¡A lo gol! ¡Gol! 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 ¡Aparece Alexis Sánchez! la puso un rincón imposible el travesaño fue en ausilio de Venezuela pero no pudo hacer nada porque su pelota aún estremece los cáñanos minutitos cuando se cumplían 4-4-4-4 4-4 del primer tiempo Alexis y el estallido de Chile Alexis y la fiesta del monumental lo gana Chile, Chile 1 Venezuela nada acá en Pedrero ese es un gol de ADN Deportes en directo, 91.7 y le había quedado jugando vueltas, el tiro libre del partido frente a Argentina en el Estadio Monumental de River en esa oportunidad el travesaño no lo había ayudado Alexis Sánchez, ahora sí, la pegó en el travesaño, ingresó la pelota, el arco, golazo Alexis el 37, goleador histórico junto a Salas, acá en Chile ya que este otro mete un tiro libre, viene sacando primero en el fondo Chile, por acá viene llegando Isla muchacho, lo está ganando Chile, lo hace un 5 el primer tiempo, gol histórico para Alexis Sánchez también, Diego Sáenz, y qué significa la tabla de posiciones que Chile vuelve la zona de clasificación porque llega a 23 puntos Brasil con 30, Colombia con 24 Uruguay y Chile con 23 más 10 para los charrúas, más 4 para Chile Argentina cae al quinto con 22 sale Ecuador, sexto ahora con 20 y Salas 37, Sánchez 37, máximos artilleros históricos de plata Sanchez, Sanchez, y el segundo Sánchez Toma Nacuys, Nacuys, el нач wijatura Bailella, Bailella, Bailell ¡GOL! 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 Porque se dieron un baile Los tres hombres de la roja Aparece Alexis para Aránguiz Aránguiz le dijo haga los paredes Con arco versó la pelota dentro Todavía se estremece en la rueda del cuadro venezolano En seis de este primer tiempo Fiesta total para Chile Gana Chile, juega bien en el monumental Lo gana Chile, apareció paredes El hombre, el hombre que aquí Que aquí sí que sabe notar Paredes y el segundo para Chile Chile, Chile 2, Venezuela Nada en el monumental Ese es un gol De ADN Deportes en directo 91.7 Muy largo el paso para Vidal Vidal a Chile, suena loco La Chile en territorio venezolano muchachos Vamos a tener que marcar Pato Barrera Esta jornada como la de los goles históricos Porque además ahora Esteban Paredes anota como el jugador Más longevo en la historia de la selección chilena Con 36 años, 7 meses y 27 días Fue un jugadón de Alexis Sánchez Que la tomó por la banda izquierda La tomó a los jugadores del Arsenal Al igualito que en el MVD Se centralizó, metió un pase de creador Para Charles Sarangui Quien tocó al lado y le dijo a Paredes Hágalo, no haces el 2 a 0 de Chile Sobre Venezuela ¿Cuál es el marcador? BMW, informa Grillo Dos para Chile, nada para Venezuela En marzo la cuota perfecta La tiene el crédito de consumo Primera pone segunda machis Se va a meter a la marca del Pitbull Va al centro Ahí está Bravo Se queda con la pelota Son rapiditos los que corran por las bandas de Venezuela Víctor Y por eso que tienen que venir a la cobertura los delanteros En la anterior la salida era con Eduardo Vargas Pero lo termina perdiendo Isla Llegaba también con obligación al cruz Ahora Gany Medel rapidito Murillo por el sector izquierdo Y también está haciendo daño el número 20 Fletcher por el otro sector Aquí está Alexis Combinó primero con Vidal Alexis levantó para Isla Se va a meter a la área Aquí está Isla dentro de la área Se pone de pie Todos va a Isla Al centro Segundo palo ¡Gol! 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 ¡Alexis Sánchez ¡Gol! ¡Gol! Combinaron todos Tremenda jugada Los enel a Alexis Quiero ver Quiero ver Quien manda la pelota adentro El centro de Isla Gol al área Ese centro con veneno 22 minutos Llegó el segundo palo Alexis El piloteo La empuja a pared Me parece que la peina El goleador Entrando al área Es el segundo de Paredes Pinchó esa pelota Y la hora adentro Lo gana Chile Combinación de Isla Sánchez Paredes Pero todo lo arrancó Alexis En 22 Lo gana Chile Lo gana Chile En este primer tiempo Chile 3 Chile 3 Venezuela Nada en el estadio monumental Ese es un gol De ADN Deportes En directo 91.7 Es una verdadera tromba Lo de la selección chilena Hoy día Alexis Sánchez Ya lo habíamos dicho Cuando llegaba a Venezuela Seguíamos nomás Ya lo habíamos dicho Había aparecido por todos lados Alexis Sánchez Fue el que comenzó la jugada Pero finalmente con un centro de isla Y con la aparición de Esteban Paredes Se marca el 3 a 0 El goleador histórico El segundo de Paredes En el monumental Ya es momento Fue evidente como Claudio Bravo Vino hasta casi la mitad de la cancha Para pedirle más concentración A los muchachos Porque Chile parece que estuviera jugando Como al sec de su ley Así como Ceno Pero hay una mudía como de Hasta la música Cuando los de cuarto y medio Jugaban con chaval de octavo Y realmente empezaron a ser taquitos Ya 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 Respeto por el rival Ahí tiene lo libre Para Venezuela Aquí está Otero Pelota que va al segundo palo Arriba Roto gol Gol de Venezuela Gol de Venezuela Cuando se cumplían 17 minutos En este segundo tiempo El tiro libre de Rómulo Otero Saltó arriba el goleador Y el salomón Rengón Testazo abajo Nada que hacer El portero Bravo Pegado al palo De la mano derecha Es el descuento Es el descuento Para la selección de Venezuela En 17 Rondón Anota el gol Anota el gol Y el descuento 3 para Chile 1 para Venezuela Ese es un gol De ADN Deportes En directo 91.7 Pero aquí es solitario Absolutamente solo Salomón Rondón Cabeció en el área de Chile No lo siguió ninguno De los defensores Ya habíamos visto Como habían sido Sobrepasados Gonzalo Jare Gary Medel Con la velocidad Pero ahora por arriba No llegó ninguno De los marcadores de Chile Solo cabeció Rondón Que se sacó una mufa No marcaba Desde el 14 de diciembre Mano 2 El 1-3 Para Venezuela Te damos pelota Y ahora ¿Qué dice el marcador BBVA? Informa Grillo 3 para Chile 1 para Venezuela En marzo La cuota perfecta La tiene el crédito de consumo BBVA Descubre más de esta promoción Viva Valdivia Aquí está el vago Venga Terreno 3 a 1 Tenemos el tiro de esquina Tocan cortito Aquí está Alexis Con la pelota Juegan y se entretienen Los chineros Va a terminar el partido Aquí está Anguiz Toca para Alexis Alexis con la pelota Atrás para que la tengas Para que la maneje Carmona Más atrás todavía Para Gonzalo Jara Se va a ir Con el toquecito de Chile El partido se nos va a ir Con el toquecito de Chile En territorio de Venezuela O no Que lo tiene Gary Medell Aquí está Medell Otra para Jara Se suena Medell Viene sacando cortito Para Carmona Todo esto medio terrible Donde arranca el fútbol Está Carmona Carmona para Gary Medell Medell para Gonzalo Jara Coro Descubre la mente Rondón En busca de la pelota Viene Jara con Claudio Bravo No le gusta el público Lo último de Chile Cuando juega el partido Andrés Puña Dice que esto Ya es historia Lo que importa para Chile Son los resultados Lo que importa para Chile Es el triunfo Tres para Chile Uno para Venezuela Lo celebra Como un país Lo celebra Los hombres De Juan Antonio Pizzi Gana Chile Pesa Cacelfarrio Muchos goles En la cancha Del Estadio Monumental Tres para Chile Con goles En el primer tiempo De Alexis Sánchez Dos de Paredes Uno para Venezuela Apareció El jugador Salomón Rondón Estructura en el definitivo Triunfo de Chile Tres para Chile Uno para Venezuela Venezuela Chile Queda en zona De clasificación directa Al Mundial de Rusia Dos mil dieciocho Y tú lo viviste Por ADN Deportes Porque ADN Es la pasión Es la pasión Que lleva dentro Ese fue el relato Del grillo del gol Patricio Barrera Por ADN Deportes En directo 91.7 Actualidad Deportes Noticias ADN 91.7 Que va el segundo Para arriba Rondón Rondón